amigos como están hoy traemos un coladito bastante bastante interesante un colado sencillo se hizo un concreto pulido aquí se viene retirando ya la primera unidad ya realizamos el vaciado si se fijan ahí vienen los masters sacando el vibrador porque acuérdense que espesores de más de 15 centímetros es recomendable vibrar este estaba en el límite 15 centímetros y ahí van metiendo el chipote a toda toda la mezcla para sacarle esas burbujitas y quede mucho mejor y más homogéneo nuestro concreto libre de aire de burbujas y aquí lo que vienen haciendo los masters es las venas de nivel que me han preguntado mucho oye cómo van llevando los niveles no me meten regla claro que sí aquí estamos utilizando la técnica que se llama escandillón que es que dos oficiales tomen el hilo de dos puntos donde ya habíamos pasado nuestro nivel en las columnas y hagan una muestra central aquí el maestro pede viene metiéndole a nomás esta flotita tipo magnesio unos pasones para irle sacando la mezcla e ir cerrando todos todos los poritos de nuestro concreto y por acá vienen regleando por eso es importante que tengan sus venas de nivel para que queden las pendientes como la requieren no vayan a dejar huecos no vayan a dejar este charcos para los pajaritos esas famosísimas albercas que algunos maestros les encantan acuérdense también súper súper sí o importante durante el vaciado porque nos dicen nunca levantan la maya claro que sí miren se va vaciando y con el pico la pueden ir levantando hay que tratar de que quede a un tercio o que no quede no ni muy alta ni muy baja ni muy tan tan y obviamente a todo meterle nuestro vibrador porque hay que agarrar corte parejito fíjate ya ha pasado un tiempo terminamos de hacer todo todo el colado y ahora sí ya que está más durito hay que empezarle a dar unos pasones con la llanadora puedes meter plato o en este caso no metimos el plato la verdad se buscaba un acabado pulido pulido a secas no pulido espejo pulido nada más este y se dio nada más con las aspas de acabado combinado y miren aquí ya habíamos prendido el fogón esperando a que secara un poquito más el concreto y ahorita vas a ver papá los tacazos que se armaron que qué bárbaros miren nomás vean el fogoncito ya saben la típica tapita de tambo quemándose para poderle quitar después toda la suciedad que este tutorial también si no sabes hacer taquitos de obra pues quédate para que los veas y bueno mientras iba quemando el fogoncito pues el maestro fede agarró parejo y a darle con la máquina que hay que darle pasones a todos pero acuérdate que hay que darle su tiempo para que fraude si te fijas fede no es un maestro muy pesado debe pesar entre unos 70 80 kilos pero ya tiene que estar el concreto un poco más duro para que no vayas a tener problemas porque si le metes la máquina muy frescas lo único que vas a hacer va a ser irlo apalillando y no vas a poder requemar fíjate ya como se empieza a ver el pulido mucho mucho más parejo aquí utilizamos una técnica de densificado que vas a ver que a lo mejor no está muy muy completa pero te va a servir y en las orillas los maestros se metieron a comenzar a darle a todo donde no va a entrar la máquina lo que es el tan famoso conocido remate que se tiene que dar sí o sí a mano porque pues no hay manera de que puedas meter ahí el helicóptero hay que darle a pura manopla y mientras ellos le daban vean nomás los tacazos que ya se vean armados así que surtido rico de todos los lonches y pues obviamente los poderosísimos refrescos de obra de todos los sabores que no pueden faltar una vez que ya nos echamos nuestros taquitos pues le tocó el turno al compadre de seguir con el proceso de pulido con el helicóptero las pasadas van a ser depende el brillo y el acabado que quieras como te digo aquí no se buscaba un acabado pulido espejo sino un semi pulido porque pues va a ser para un uso vehicular y también lo íbamos a densificar como tal y mira nomás de aquí no me vas a decir que no se ve bonito ya pero obviamente le hacían falta más pasones unas partes del fondo ya estaban pulidas como vas a saber que ya está pulido porque el concreto empieza a tomar un brillo se empieza a ver un brillito lo puedes ver si te agachas un poquito ya se empieza a ver el brillo y que le aplicamos aquí densificador para concreto acuérdate que este material me gusta muchísimo es muy bueno no requiere mantenimiento como tal y me gusta esto que después en cuanto acabas de pulirlo ya puedes aplicarlo aquí utilizamos este aspersor tipo mochila para fumigar que este producto se aplica así por aspersión no te recomiendo que lo apliques como si fuera un curacreto aventándolo porque vas a desperdiciar mucho mucho material es mucho mejor irlo aventando si te fijas ahí le está señalando la parte a este oficial es que ya está terminada que era la esquina superior izquierda y pues lo único que hay que hacer con el densificador es echárselo darle una regadita le va a servir también para endurecer la superficie y le va no le va a dar un brillo instantáneo acuérdate que el densificador nos da un brillo con el uso y el paso del tiempo así que si ahorita dices ah mira que brillante se ve pues sí pero se va a opacar y con el tiempo las mismas pasones de los carros le va a ir sacando el brillito y ahí el compadre el venía puliendo donde todavía le se apaga un coladito cortito pero surtidito cortito pero formal como dirían por ahí y bueno espero les haya gustado este video bastante cortito de este pulido nada más mostramos el proceso de pulido como tal el colado recomendaciones básicas y pues ya saben cualquier cosa que quieran agregar abajo está en los comentarios bueno amigos les recuerdo estamos a sus órdenes yo soy el ingelazo y nos vemos hasta el próximo colado hasta la próxima